La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Hola, ya estamos aquí, bienvenidos, pasen a nuestra casa, esta es la casa de todos, la sexualidad femenina, un espacio de radio con psicoanalistas del Grupo Cero. Hoy les acompañan desde Málaga, Laura López, hola Laura. Hola Elena, buenas, ¿cómo estás? Y Elena Trujillo, aquí estoy, Laura, desde Madrid, hablándole al mundo. Y bueno, sabemos que tenemos motivos para alegrarnos, motivos de alegría, pero también hay motivos en el mundo para enfadarse o para escribir o para protestar. Y es que está pasando, lo estás viendo, pero no lo puedes creer. Un misil entra en la boca de un niño pidiendo libertad. La guerra, es la guerra, y tarde o temprano gana el poderoso. Y cuando parece que ha ganado el débil, fijaos bien, es el poderoso el que ha ganado. Qué fuerte, ¿no? El texto ese que es un poema. Son textos de la revista Las dos mil y una noches, con la autoría de Miguel Óscar Menaza, que he tomado, para ponerlo en mi palabra, en modo de protesta por las guerras del siglo XXI, donde se nos hace creer que vivimos en estados de paz, que vivimos en estados democráticos, que el pueblo o la mayoría de la población que participa en la toma de decisiones, y que vivimos en sociedades que protegen nuestros intereses, y que, sin embargo, como ese misil que viene directamente hacia nosotros, pues vivimos en guerras, en periodos de guerras, donde se gasta más en armamento que en salud o educación, por ejemplo. Claro, sí, además que hay noticias de eso, que se está recortando en otras cuestiones que tienen más que ver con la civilización, y claro, estamos como dando pasos atrás. Y recuerdo una carta, ¿no?, que le escribía Freud, que se intercambiaron cartas Freud a Einstein, ¿no?, hablando del porqué de la guerra. Y decía eso, que el ser humano, a la vez que en las guerras se sacan lo mejor de uno, también lo peor, y que eran inevitables, ¿no?, en ese sentido, que hasta que el ser humano no sabíamos si íbamos a poder acabar con las guerras. Claro, la guerra también, hemos visto que aunque estemos en sociedades más civilizadas, siempre hay por lo que luchar, pero por el poder, ¿no?, por ver quién la tiene más grande, en realidad, porque habla de los misiles, y parece que tiene que ver un poco con esa sexualidad reprimida, en vez de llegar a acuerdos, es como ver quién puede más, ver quién la tiene más grande, el poder económico, que siempre se intenta someter al más débil, ¿no?, y llegar a una sociedad en la que se pueda incluir la justicia, que haya más derechos para todos, se ve imposible si no hay, bueno, gobernantes que se psicoralicen, ¿no?, porque al fin y al cabo también es eso, que psicoralizarse es un paso más para esa civilización del ser humano, porque volvemos a estados primitivos, cuando el hombre, cuando insultaba al otro, o sea, cuando el hombre le tiraba una piedra en vez de insultarlo, que es cuando se da ese paso a la humanidad, ¿no?, es como que volvemos atrás, que constantemente tenemos que luchar contra ese primitivo que hay en nosotros, ¿no?, la neurosis, te habla de eso, de que es como el niño, ¿no?, el hombre, pues es como que tiene que vivir todas esas etapas que ya ha pasado la humanidad, y constantemente caemos en eso, ¿no?, constantemente. La guerra. Hoy estuve pensando en los señores y la guerra. Y tengo que decirlo, aunque nadie lo crea, mil litros de sangre coagulada rompieron a llorar, el vientre de mi madre partido en mil pedazos, sus brazos, sus amores, sus nervios congelados. Mi padre, su mirada quebrada por el tiempo, mi padre muerto, podrido, agusanado, y mis tristes hermanos y yo mismo viviendo de silencios. La guerra. Hoy estuve pensando en las señoras y la guerra. En mi pueblo nadie dormía bien. El corazón de la ciudad vivía alborotado. Las mujeres tejían por las noches trapos de sangre. Los hombres murmuraban, hurdían venganzas, se morían. Los más jóvenes vestían de luto permanentemente, y los pequeños ángeles morían antes de nacer. Y mis tristes hermanas y yo mismo muriendo de silencios. La guerra. Esta vez también será con nosotros. Hablaré con las voces ocultas de la tierra, con aquellos muertos que fueron totalmente privados de su libertad. Hermosos muchachos llenos de energías muertos antes de tiempo. Soy esa grandiosa energía liberada. Nadie podrá conmigo. Soy un millón de muertos. El himno de la muerte reclama para sí lo negro de lo negro, los brillos de lo negro, las esmeraldas de la muerte. Un poema de Miguel Oscar Menaza. La guerra. Impastante, ¿no? El poema. Cómo te habla de que realmente lo que sufren son las personas, que están en primera línea de batalla, por así decirlo. Es una situación bastante impactante. Lamentablemente. Es interesante que, bueno, desde la ciencia con los instrumentos que tenemos, nos damos cuenta que el hombre no nace humano, que tiene que humanizarse a través del contracto con otros humanos. Que en ese proceso de humanización cada uno de nosotros somos diferentes y que a veces hay fracasos en ese proceso. Pero también nos damos cuenta que en eso que llamamos humanidad o humanización siguen persistiendo los elementos más egoístas, más básicos, más instintivos del hombre. Donde se incluye esa tendencia a negar al otro. Esa pérdida del sentimiento que se ha construido de amor al otro. Y ahí encontramos que en cada uno de nosotros puede haber un asesino. puede haber alguien que esté dispuesto a cualquier cosa, repito, cualquier cosa por llevar adelante sus propios deseos. Hasta el punto de decidir fríamente y digo lo de fríamente porque cálidamente también puede ser decidir apretar un botón y matar a millones de personas. y otro puede decidir apretar un botón y dar educación a millones de personas. Pero los efectos son muy diferentes. ¡Qué contraste! ¿Y cómo podemos no sé cómo se puede llegar a ese grado de civilización? Porque las guerras vemos todo el mundo critica pero luego dentro del ámbito de cada uno de su círculo porque no es algo que es ajeno a cada uno de nosotros. A veces hay ciertos conflictos o uno tiene enfado y sí que es cierto que uno se ve en situaciones en las que atenta contra el otro que no es algo que corresponde a los estados a los gobiernos que sí pero también dentro de cada uno de nosotros ¿hacemos siempre lo mejor para ese amor social o vamos combatiendo constantemente contra nosotros mismos y contra el otro por ese egoísmo que hablabas que al fin y al cabo es infantil es como una rabieta pero magnificada ese proceso que nos hace llevarnos como seres humanos ¿es posible una civilización? ¿es posible la civilización con los instrumentos que tenemos? Laura eres muy ambiciosa y planteas esa ingenuidad que tenemos también todos de negar esas condiciones humanas de negar digamos cómo es nuestra realidad nuestra realidad no puede proyectarse en verse a la fantasía sino aceptar esas diferencias y que el mundo es así uno puede construir el trabajo producir las relaciones producir los compromisos uno puede tumbarse en el diván para analizar para producir un saber sobre cómo es cómo vive cómo pienso y a ir irse transformando pero nunca voy a borrar lo que soy por ser hombre Menasa dice somos de la especie homo sapiens la especie homo sapiens eliminó a su especie competidora que era el neandertal por tanto nosotros los homo sapiens somos más asesinos aún que esa especie ¿no? que esa otra división que fracasó porque porque le ganó claro pero pero me refiero en ese sentido claro que todos nosotros abrigamos esos deseos pero lo que me refiero que cuántas veces claro uno padece de eso en el sentido que no sé a lo mejor tienes un conflicto con una persona sí Laura tú también y yo también padecemos de eso y hemos apartado a otras personas del camino para poder estar en este camino claro no pensar que tú que hemos apartado a otras personas pero que también uno a veces se resguarda en esa moral de que yo soy bueno tú eres hermano y ahí es donde uno comete la mayor maldad porque se refugia en esa moral como en otras épocas se han refugiado pues ciertas religiones ¿no? que o ciertas formas de pensar el Estado ¿no? que creen que ellos son los malos los malos no se llegan por eso es bueno la educación por eso decimos que es importante porque en la educación uno aprende a escribir uno aprende a leer no en la escuela sino en ese proceso de educación en esa inversión en algo que va a ser durante toda nuestra vida y por eso es importante en lugar de dejarse juzgar por la moral o dejarse guiar por la moral dejarse guiar o aconsejar por la ciencia y dentro del mundo de la ciencia está el psicoanálisis para poder estudiar los procesos psíquicos los procesos de la vida del hombre y de la mujer entonces eso que uno dice es el trabajo que cada uno que tú que yo tenemos que hacer para poder seguir educándonos poder seguir abriendo nuestra mirada y nos dejándonos guiar por la percepción o por nuestras ideas nuestras ideas son de la ideología inconsciente y no es una ideología psicoanalítica es una ideología victoriana que sigue pensando a la mujer como un objeto del hombre por ejemplo o de esa ideología donde me llevo a construir una guerra y decir que el otro tiene armas químicas para para masacrar matar hurtar robar y luego decir que soy bueno claro hay que huir de la moral de esa moral ella ella te persigue Laura te persigue sí a todos te persigue claro pero por eso que es difícil llegar a a eso a construir una forma de pensar en la que no es una no es una no es una cuestión de dificultad no es una cuestión de dificultad no es que sea más no es que sea más fácil la guerra que la paz es una cuestión de comprometerse el paciente es el que necesita pagar por su psicoanálisis al estado y al pueblo le convendría que los estados en lugar de pagar más en armas pagaran en salud y educación porque así es como progresan los pueblos que los pueblos que utilizan más el dinero en las guerras que la salud y la educación no pueden progresar porque no se progresa por el poder armamentístico se progresa por el orden del conocimiento pero el hecho de que haya gobernantes así dice mucho de nosotros porque nosotros somos los que lo votamos entonces habrá que ver qué hay dentro de cada uno de nosotros qué se está produciendo en nosotros para que hayamos llegado a punto de que hayamos elegido a personas que nos están haciendo daño y haciendo daño a las personas que tenemos alrededor fui un hombre amante de la libertad y los venturosos días por venir después cayeron sobre mí la guerra y sus estragos la libertad se fue poniendo negra entre mis brazos y aquel bello rostro de los recuerdos infantiles su rostro se evaporó lentamente entre los ojos de la muerte gritos desesperados saliendo a borbotones llamándola por última vez y ella alta y desnuda ráfaga inalcanzable de cielo ordena matar el amor el chiste y la libertad un fragmento del poema de Miguel Oscar Menaza que además también hemos escuchado alguna vez aquí musicado por Clemos Lunes bueno en guerra estamos en guerra pero aquí en la sexualidad femenina preferimos hablar así que les dejamos nuestro correo electrónico para que puedan hablar y puedan expresarse también la sexualidad femenina radio arroba gmail punto com y si deseas comenzar tu psicoanálisis nosotros te lo recomendamos pueden contactar con Laura López si están en Málaga o en Andalucía en el teléfono si el 610 86 53 55 y si quieren consultar con Elena Trujillo lo pueden hacer en el teléfono 626 67 33 22 estamos a su entera disposición nos encontramos el próximo día en este espacio la sexualidad femenina muchas gracias por habernos acompañado gracias la sexualidad femenina un espacio en Radio Tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radio Tentación los dos meses que llevo en estas clases me ha ayudado muchísimo te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás los diálogos los debates creados en clase las correcciones escritas la flexibilidad de horarios estas clases son únicas especiales y con un toque de incertidumbre te mantiene siempre ese grado de ilusión de deseo por aprender y bueno con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto la recomiendo realmente la recomiendo al 100% cuando un profesor está formado para transmitir facilita agiliza y motiva el aprendizaje cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti y y y y y y y y y